¡Escucha! Un verdadero duelista no huye de nadie, porque sólo los cobardes no se enfrentan a los retos. Más te vale estar preparado porque empieza el duelo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡No ha estado mal! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Ah! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Pero nunca conseguirás derrotar! ¡Activo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Activo mi turno! ¡Activo mi turno! ¡Cambio! ¡Ja! Tu ataque ha desencadenado mi efecto.